VIDEA NOTICIAS INFORMA 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 OLIVER VIDEA NOTICIAS INFORMA VIiiiii David León Quirino y Abel Quirino Cortés. Ellos participan en Piragua. José Luis Churape Zambrano, Juan Daniel Rosas Ortiz, Juan Manuel Reynoso Gutiérrez, Mario Guzmán Calixto, Keren Apuc de Ro Flores, Simón Lázaro Cortés, Noel Vázquez Cortés y José Luis Aguilera. Todos ellos participan en Pelota Purépecha. Se realizó la cuarta y última Feria del Empleo en La Piedad. Tenemos 650 vacantes de las 25 empresas presenciales que acudieron el día de hoy y tenemos un aproximado de 890 vacantes que son de empresas de la región, que esas las manejamos directamente aquí en el Servicio Nacional de Empleo. Pues hay bastantes solicitantes en busca de trabajos y algunos que tienen trabajos una mejor oportunidad, con mejores prestaciones, un sueldo más alto. Las vacantes con un alto rango es como los niveles licenciatura. Hay personas que tienen maestrías, más diplomados, de más preparación y el rango mínimo que manejamos es hasta sin instrucción. Secundaria y preparatoria son como que tenemos más vacantes en esa escolaridad. De lo que sí tenemos más poco es como con la gente sin instrucción o saber leer y escribir. Pues estamos hablando un aproximado de como un... de entre primaria, digo entre preparatoria y secundaria, estamos hablando como de un 70% de las vacantes publicadas lo que es aquí en el Servicio Nacional de Empleo. Ya las otras van divididas en lo que es a nivel licenciatura, ya rangos universitarios y también lo que son leer y escribir sin instrucción primaria. Nosotros aquí como Servicio Nacional de Empleo hacemos anualmente cuatro ferias y esta sería la última de este año. Sí, pueden seguir acudiendo a checar las vacantes, los interesados, ya dependiendo de la vacante que les interese. Aquí en el Servicio Nacional de Empleo les hacemos un envío a la empresa que está solicitando. Entonces ya cada empresa tiene sus lineamientos para la selección de su personal. Entonces una vez que contratan, la empresa nos manda el reporte al Servicio Nacional de Empleo para ver cuántos colocados se hicieron a través del Servicio Nacional de Empleo. Pueden seguir viniendo, tenemos un horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes. Hay que acudir con su credencial del lector y su clave curva. Regresará después de 11 años la Feria Purépecha Aramútaro, que viene con muchas actividades relacionadas con los festejos del Día de Muertos. El Festival Purépecha Aramútaro La Piedad es un festival que fue creado ya hace muchos años con el objetivo de rescatar la cultura que en algún momento estuvo en La Piedad como parte de la cultura purépecha y difundirla a través de la sociedad a fin de que conocieran sus antecedentes. O sea, tenemos el problema de que somos frontera de tres estados, nos han chocado culturalmente desde diferentes perspectivas y al final de cuentas pues hemos perdido gran parte de nuestra identidad, el mayor porcentaje. Entonces el Festival Purépecha Aramútaro La Piedad se hizo con el objetivo de rescatar esos valores y crear un marco adecuado para la festividad de la noche de muertos que pues como todos sabemos nosotros el estado de Michoacán es punta de lanza a nivel mundial. Hubo buenos resultados en el primer año con la expoventa artesanal, el concurso de altares de muertos, concursos de calaveras literarias, se hizo una ceremonia tipo prehispánico con relación a la muerte, se presentaron trabajos publicados que en este caso México y la tradición de muertos, culto a los muertos, trabajos que se hicieron aquí mismo y con pocos trabajos se llevaron a cabo, incluido en esto el folclor michoacano con danzas, pireris y demás. Desafortunadamente se llevaron a cabo siete emisiones del Festival Purépecha con un éxito cada vez más creciente y pues ante cambios de gobierno el festival se vio seriamente dañado porque pues por diferentes cuestiones burocráticas se negaron los permisos, se bloquearon las actividades y el festival se suspendió por un total de once años. Parece ser, ya se tuvieron varias reuniones y hasta ahorita parece ser que la respuesta que ha sido favorable si nos dé la pauta para llevar a cabo esta actividad y bueno, estamos trabajando el Comité Purépecha-Jaramutaro-La Piedad. Los resultados pues los vamos a tener Jorge en unos cuantos días, ya le estaremos notificando a la población de todas estas actividades que se van a llevar a cabo y que al parecer pues ahora la piedad va, está en la perspectiva completa de retomar todos esos valores que se habían de alguna manera perdido. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.